Este caso de estudio que vamos a estudiar es Tú tienes una mesa, ¿vale? Con su patita Tú pones una polea Y le cuerdas una masa Aquí Y pones una masa Encima de la mesa Y le enchufa también la polea con la cuerda ¿Y tú qué crees que va a pasar? Hombre, claro Obviamente se va a caer Ya veremos el caso más complicado Que es con rozamiento Se va a caer para acá ¿Dónde es para acá? ¿Seguro? No hay manera de que esto haga de pronto Y se mueva para allá Sin embargo, las leyes de la física Establecen Que hay cierta probabilidad De que ocurra Lo que pasa es que es tan pequeña Que nunca lo vas a ver la naturaleza Pero sí hay probabilidades Porque estamos en un universo cuántico Regido por probabilidades Hay una probabilidad Muy, muy, muy pequeña De que esto haga así Y se mueva para allá Pero no lo vamos a ver Tendrían que pasar miles de miles De miles de millones de años Para que se diera eso Entonces lo que suele pasar Normalmente es que el sistema Se mueve para acá Entonces Para donde se mueve Vamos a tomar sentido positivo Y para donde no se mueve Va a ser sentido negativo ¿Qué fuerzas actúan sobre los cuerpos? Pues por un lado El peso Se lo vamos a llamar La masa A Y a este la masa B Y la masa A Pues en este ejemplo Claro, actúa El peso Que tira para abajo La tensión de la cuerda Que tira para arriba Y luego Sobre este cuerpo ¿Qué fuerzas actúan? Pues actúa La tensión de la cuerda La normal Que es perpendicular al suelo Y el peso ¿Vale? Está ahí bien ¿No? En este caso Simple El próximo día Lo vamos a ver con rozamiento En este caso simple La fuerza La normal Y el peso No influyen para nada Solo influyen con rozamiento Así que Ni las voy a considerar Y tengo que hacer una ecuación Para el cuerpo A Y para el cuerpo B Para el cuerpo A Como esto se mueve para abajo El peso Está en sentido positivo Porque esto se mueve para acá Y el peso va para abajo Entonces El peso de A Menos la tensión Va a ser la masa De A Por la aceleración La aceleración es para los dos Los cuerpos igual Y la tensión también Obviamente Porque es el mismo sistema Y ahora En el B Más friki Solo actúa una fuerza Que es la tensión Que va en el sentido positivo Tira de aquí para abajo ¿Vale? Y esa tensión Tiene que ser igual a Más A de B Por la aceleración Ya te he dicho Que la normal Y el peso Actúan en el otro eje Y no la vamos a considerar Porque no hay fuerza de rozamiento O sea que si hubiera fuerza de rozamiento Que eso se actúa Y la normal Y hay que poner la fuerza de rozamiento Y Pero Vamos a quedarnos en este caso El próximo día Metemos la fuerza de rozamiento A ver lo que pasa Fíjate tú que fácil es esto El peso de A ¿Cuál sería? Pues la masa de A Que no la ha puesto Me la invento Dime un número Venga La masa de A 8 kilogramos ¿Y la masa de B? 10 10 kilogramos Pues pone algo Día igual Entonces El peso de A Sería 8 Por la gravedad 78,4 Newton Y ya pues El peso de A Que es 78,4 Menos la tensión Es igual a la masa La masa de A Que es 8 Por la aceleración Y luego En el otro La tensión es igual A la masa de B Que es 10 Por la aceleración Y ya está Y ahora sustituyo La tensión aquí Y me queda Que es 78,4 Menos la tensión Que es 10 Por la aceleración Es igual a 8 Por la aceleración O sea que 78,4 Es igual a 18 Y la aceleración Sería 78,4 Partido de 18 4,36 ¿Fácil o no fácil? Sí Sí, ¿no? Y ahora si por ejemplo Fuera Al contrario No puede ¿No? Siempre es este caso Entonces Nunca se va a mover Para el otro lado Ah Por ahora O sea Te podría poner Que tiras con una fuerza Para acá Pero se llama Adelante De hecho Yo lo que quiero hacer Es caso por caso Y cuando te enteres De la polea Esto Cuando te enteres De esto Otra cosa Cuando te enteres De lo otro Otra cosa Al principio Y que lente Conforme va cogiendo Adelante Adelante